Perú está cada vez más unido y esto de no poder ganar nos sigue uniendo y nos sigue dando fuerza para conseguir el objetivo. Sabemos que es un rival directo, que tienen un gran equipo, que también apuntan a estar ahí arriba y por eso mismo vamos a dejar todo para tratar de ganar. Que nos acompañen como lo vienen haciendo, que a nosotros nos hace muy bien. Sabemos que estamos en deuda con ellos y vamos a dejar todo para regalarle un triunfo.